Este primer video de conceptos y de teoría que creo que es importante, fíjense. Nosotros, estas extensiones 9, 11 y 12 no están dentro de la octava, ¿verdad? Entonces no son, no forman parte del acorde. Son intervalos compuestos, ¿verdad? Se salen de los intervalos de la octava. Entonces, ¿para qué se utilizan? Eso se utiliza, acuérdense que estamos viendo armonía tonal, que tenemos tres funciones tonales, que ya las sabemos de memoria, que son la función tónica, la función subdominante y la función dominante, y sabemos para qué se utiliza, que no vamos a repasar eso. Entonces, estas extensiones se utilizan para darle un poquito más de color, un poquito más de tensión a los grados que forman la función. Simple y llanamente es eso. Entonces, yo puedo agarrar la función tonal, o la función tónica, perdón, que está formada por los grados 1, 3 y 6, y darle un poquito más de color con las extensiones, ¿verdad? Que la 9, la 11 y la 13, ya los músicos a través de siglos han probado, ¿verdad? Porque esa regla de que no se debe, entre el 1 y el 9, el 3 y el 11, y el 5 y el 13, no debe haber una segunda menor, porque suena muy disonante, aunque pudiese haber, porque acuérdense que esto es arte y las reglas están hechas en el arte para violarla, y por años no se utilizó el tritono, estaba prohibido, y después se utilizó, y ahí se han ganado premio de Oscar por haber utilizado el tritono en una composición. O sea, que eso ya son ustedes a su gusto, pero esa es la regla general que se ve en el conservatorio, y hay que respetarla, entre comillas, ¿verdad? Entonces, bueno, y ahí ustedes tienen ya toda la explicación en el blog de esa regla. Entonces, y sabemos en cada acorde, de esos 7 acordes, que extensiones nos sirven, nos van a sonar más bonitas, o mejor, o se aplican mejor, ¿verdad? Aunque pudiéramos profundizar mucho más, ¿por qué? Pero bueno, en el 4 no se necesita tanto profundizar tanto en eso. Entonces, fíjense, en el caso de las dominantes, se dice que no, que las novenas sustituyen a las dominantes, no es que se las sustituyen. En la función dominante, las novenas también le dan un poquito más de tensión a las dominantes, y se utiliza más que todo en las dominantes auxiliares o secundarias, ¿verdad? En la dominante principal de la escala, no debería utilizarse, pero también se utiliza, porque eso es a conveniencia de ustedes. Pero la regla dice que no, la dominante de la escala debería ser pura, siempre la dominante con séptima bemol, para nada. Pero, prueben a ver, yo a mí me, yo la sustituyo, no importa, y los cuatristas, tú y les garantizo que todos esos grandes cuatristas la sustituyen, la mueven para allá y para acá. El problema en el 4 es que muchas veces no se puede hacer, o sea, muchas veces no, no se puede hacer la novena correctamente, o la onceava o la treceava, ¿verdad? En el caso de esta novena que estamos hablando en la función dominante, pues, que es la más importante, no es que sea la más importante tampoco, sino que estamos hablando de sustitución de dominantes. Entonces, fíjense, se puede quitar el grado 3 o el grado 5, pero ahí está la explicación en el blog, que siempre que tengamos esa tensión, que esté presente el tritono, o que esté presente, claro, que está presente la sensible modal, la sensible tonal, que ya la vimos, hicimos bastantes ejercicios con eso, pues nos da una super tensión que nos va a hacer caer en la tónica de la siguiente escala, en el caso que vimos ahí, que es dos séptimos, que es la dominante de fa, ¿verdad? ¿Por qué es la dominante de fa? Porque en dos séptimos están presentes la sensible modal y la sensible tonal de la escala de fa, y al estar presente esas dos sensibles, bueno, eso es suficiente para que nosotros caigamos en fa, y eso lo vimos allá en la sensible, ¿verdad? Entonces, todo eso lo podemos aprovechar para, bueno, hacerlo en el 4, ya que nos disponemos de toda la armonía completa de un piano, pues nosotros nos valemos de todos estos recursos para que suene y lo utilizamos, ¿verdad? Y violamos un montón de leyes y reglas, pero maravilloso que es el 4, nuestro instrumento, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que ustedes tienen que estudiar, pensar, leer, pues, y no aprendérselo de memoria para que tengan esa comprensión y no sean unos robots, ¿verdad? Y puedan utilizarlo en un momento determinado. Bueno, muchas gracias y espero que esta pequeña charla les sirva de ayuda. Gracias.